No da nada Cierra la llave Dale Nada Ok, no da nada A ver, dame chance Aquí el primer paso es revisar el fusible Y El El relay de Saca el fusible del motor de arranque Para ver si no esta fundido Y lo vamos a revisar El relay Si, el Saca Saca este Este es el del motor de arranque Si no Si No prende sin esto Si, si el motor de arranque Espera Me traigo pinzas yo pero No esta fundido No esta fundido No, no esta fundido Entonces aquí lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Aquí lo que vamos a hacer Revisar Mira Aquí se revisa Para Para Revisar Si el motor de arranque No sirve Aquí viene siendo Este polo Este polo viene siendo El del motor de arranque Y con este Le vamos a meter corriente Si aquí No da marcha Quiere decir Que ya sea El cable Desde aquí Este es el que va derechito Y el motor de arranque Derechito Si no prende aquí Entonces va a hacer Problema con el motor de arranque Le voy a meter Le voy a meter corriente A ver Métalo ¿Te veas como hizo? ¿Te lo agarró así con más? Si Esta estareando muy feo El motor de arranque Aprioteles Ok Pero Pero la cosa Es Que no está dando marcha De allá de la llave Porque así debería de estarear A ver Dale otra vez Dale otra vez Espérame Dale Dale Ok Espérame Vamos a cambiar Ya que Ya que comparten Los mismos fusibles Los mismos relays Dale otra vez Vamos a compartir Un relay De otro lado Para ver si da marcha Dale Ok Espérame Espérame Dale 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 Ok Dale Espérame Espérame Dale 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 Ok Ok Entonces Espérame Aquí lo que voy a hacer Que le metí Que le metí Que le metí corriente Al mismo cable De la marcha Y le metí El relay Entonces Ahorita le van a dar marcha Allá Le voy a dar marcha Y al mismo tiempo Que le dé marcha Yo le voy a meter Corriente A ver Dale Dale No Ok Espérame 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 No le des Dale Dale Aunque yo le metí corriente Quiere decir Quiere decir Quiere decir Que no hay corriente No hay corriente De allá Del switch Del switch Apágala No hay corriente Del switch Hacia aquí No hay corriente Dale Dale Espérame 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 Dale Este es el Este es el El de la llave Espérame Entonces Dale Ok Este es el El de la llave Es lo que vamos a hacer Aquí También Vamos a simular Que Que yo soy Yo soy la llave Abre la llave Ok Entonces Miren Este Lo bueno De este probador Lo bueno De este probador Que estos probadores No queman Dale Dale Ok Este No hay Corriente De El Switch Dale No cambia Dale Ok No cambia Ah Estoy allá En otro En otro lugar Este Este Dale No hay corriente Aquí Debe tener corriente Y luego Este Este es el Que se hace A tierra Este De cambiar A tierra Dale Dale Espérame 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 Aquí va a ser El problema La caja O La La caja eléctrica De allá Del switch La Dale Ahí Ahí si cambia Si cambia A tierra Dale Dale Espérame Espérame Es que este Ese se cotrapea Dale No se que esta pasando Mi probador No esta trabajando Mi probador No mas esta trabajando Para manter Corriente Pero miren Ok Ahí esta la tierra Ahí esta Ok Ahí detecto La tierra Dale 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 Ok Si tiene tierra Pero No tiene señal De allá De De allá Ok Ahorita Como la hacía yo Como la hacía yo Prender Era metiéndole Directamente Al motor de arranque Que viene siendo Este Este va directo Al motor de arranque Y este es el Que viene de la llave Entonces Para también saber Si el relay esta bueno Yo le voy a dar marcha En el momento Que le prenda Dale Dale Que se diga Que Hola Que esta Soliendo Apagala Dale Dale A ver si da solo Dale Nada Ok Dale Ok Entonces Todo esta bien Todo esta bien Apagala Todo esta bien Hasta aqui El problema Que yo pienso Ahí te voy El problema Que yo pienso Que va a hacer El problema Que yo pienso Que va a hacer Este es El sensor Que va aqui El cuadro eléctrico Este Vamos a quitar Aqui abajo Si quieres Quítame la tapadera Esta Bueno Ya chequei Los fusibles Estos También Los de adentro Están bien Y quité La tapadera Esta Es un cable Anaranjado Amarillo Que vamos A seguir Esta Esta es La La parte Eléctrica Del switch Si en este No hay Corriente Bueno En este Debe de haber Corriente Voy a abrir La llave Voy a abrir La llave En este Debe de haber Corriente En este También En este También En este No debe De haber Corriente Solo Cuando le Mira Vete por Aquela Para que Le estare Si aqui No hay Corriente Cuando le estare Va a ser Esta Parte Eléctrica Pero Si hay Corriente Entonces Dale A ver Que hace Dale Dale No Ahorita Ahorita Si Dale Ahorita Si había A ver Cierra La llave Viene Ábrela Ahí esta Dale Cierra La llave Cierra Dale No Es que Mi testeador No No sirve Bien Dale Dale Ok Dale Otra vez Ok Ahí esta Si hay Corriente Allí Ese Cable Es Este Otro Este Que esta Aquí Abajo Estos Se ubican Así Miren Esta el volante Que arriba Se van Hacia Abajo Estan Los pedales Aquí Es este Otro Cable Este Cable Si Si Ok Esta la llave Abierta No Ok Abre la llave Dale Dale No Aquí me esta Marcando Tierra No No Dale No No esta Agarrando Bien Ahí esta Ok Cierra Cierra la llave Ábrela Estaría Ok Ahí esta Ok Hasta ahí Hay corriente Y de allí De allí baja A la palanca De transmisión Para que no Prenda en neutral Un tal Ya tenemos Levantado el vehículo O que ya tenemos Ahorita me das a este Allá abajo Ya tenemos el vehículo Levantado Vamos a ver Acá abajo A ver que hay Puede ser la palanca O puede ser El La caja de fusibles No Ya muy bien Empezamos mal Mire no más No No Bueno Este vehículo Lo que hace Es de que Les anduvo quemando El fusible Cada rato Ah Y cada rato Les quemaba El fusible Cada rato Y en veces No había En veces Y no más Cuando les tareaban Miren Hasta que llegó El momento Que ya no estareó Miren nomás Como está todo Rumpido aquí Este es el que Selecciona Para el neutral Y parking No O sea Aquí hay cables No Bueno Vamos a quitar La flecha Bueno Aquí ya Yo estoy quitando La flecha Voy a quitar La flecha Primero Bueno Ya quite No lo voy a quitar De allá Porque la estire Pero no sale Está perdido Ay Tiene 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 Este cable Estos Dos Entonces Tiene Que Tiene 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 Todos Muchados Mira Que Esta Otra Muchado No Creo Que pueda Quitar Estas Plogas Pero La Va a Calar Ya Quité Las Plogas De arriba Esta Es Una Y Esta Es La Otra Miren Aquí Para Empezar Esta Ploga Es De Cuatro Cables Y Aquí Nomás Hay Dos Y Eso Pelones Los Cables Entonces Se Supone Que Esta Es La Mima Ploga Esta Es Mima Ploga Y Aquí Tienen Que Haber Otros Dos Cables Ahorita Los Voy A Encuatar Estos Aquí En Esta Otra Ploga Hay Uno Pelón Hay Uno Cortado Y Todos Estos Pelones Miren Voy a Revisar Ahorita Miren Todo Lo Que Tiene Aquí Miren Todos Los Cables Molchados A A Ver Ahí Ya Los Ante De Pé Ya Los A Como De A ver Dale Marcha A ver Si Da Ok Ya Eso Ya Es Pila Ya Ya Está Descargada La Pila Ya Ya Dio Marcha Ahí Si Quiere Ahorita Vamos Y La Puchamos Para Atrás Nomás Voy A Voy A Poner Aquí Voy A Poner La Flecha Si Ya Como Que Era Ya Eso Es Lo De Menos Ya Puedes Llevar La Pila A Cargar Y Ya Ya Va A A Prender Porque Ya Estarío De Allá De La Llave Estaban Pelones Los cables Bien Pelones Estaban Pues La Podemos Puchar Para Pujero Oye Eh Para Pasarle Cables Eh Para Estar Seguro Que O sea De Que Va A Prender Bien Y Todo Pero Para Estar Seguro Que Está Bien La Podemos Puchar Para Que Salga Para Pasarle Cables 2004 Denali GMC Denali Ahorita Le vamos A pasar Cables A ver Si Ya Aprende Bien La Vamos A sacar Aquí Para A 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 Ok Dale Ahí Está Apágala Y Prendela Otra Vez Dale Ahí Quedó 20 20 Minutos H Ah you 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 Gracias.